¡Hola chicos y chicas! Bueno, en esta ocasión quiero decirles sobre una chava. Estuve hablando con ella el sábado, entonces quería comentarles de qué increíble es esta persona. La pueden encontrar como la titis. Para los que no sepan, esta chava ha combatido una enfermedad que muchas personas creo que, si lo vemos físicamente, creo que muchos dirán, ¡ay no, qué buena, no, que la fregada! Y yo también he combatido sobre la gordura, pero ella un poquito más porque ella tenía obesidad o tiene un poco todavía, pero ella no le importa su físico, sino que ella lo está haciendo por su salud y por todo eso. La verdad es que yo admiro bastante a esta chava y yo le comenté en que yo iba a hablar de ella en este video. Y pues la verdad es que para mí es gran admiración estar en una cámara y que a ella no le interese de qué es lo que van a decir. Hay muchos troles, a mí también me han troleado. Y pues simplemente como youtubers, ella es una de mis compañeras y yo la quiero mucho, o sea, es una persona súper increíble. Ella se llama Cristina y no sé, yo llevo años siguiéndola antes de que yo hiciera videos y todo. Y pues yo veía y decía, pues qué valor estaría enfrente de la cámara y... O sea, el que no le importara qué dijeran de ella, eso era lo que a mí pues admiro muchísimo de ella. Antes a mí pues sí me preocupaba de qué podrían decir y todo. Y pues la verdad es que ahorita pues no me interesa. O sea, realmente ya es como que me da igual y todo, pero pues como que te vas dando cuenta de muchas cosas. Como yo lo he dicho, estar enfrente de la cámara pues no es fácil. Pero ahora estoy bastante feliz por haberme dado la oportunidad y todo eso. Siempre quise decir que en mí así. Bueno, la verdad es que pues ya tengo varios videos pendientes y que yo prometí subirlo sobre Monster by Gold y todo ese tipo de cosas. Pero pues ya, poco a poco los voy a estar subiendo. Si ya se dieron cuenta es el escenario común de que pues de mi cuarto y todo eso, pues ya cambió un poquito. Y pues voy a estar grabando en esta zona y se va a ver esto y a lo mejor puedo poner cosas acá para que no se vea tan simple. O de repente ya puedo estar cambiando de escenarios y espero que no les moleste. La verdad es que también les quería comentar algo súper rápido y era de el saludo. O sea, si no les parece el saludo de hola chicos y chicas, no es que sí quisieran tener un saludo especial para ustedes. Que quiero muchísimas opiniones. Y ya yo voy a elegir cuál se va a quedar para el canal. Y sí he estado cambiando el nombre de mi canal, como antes era alguien me irte a otra vez a un saludo. Y así ya se va a quedar. Entonces la verdad espero y espero el apoyo de todos ustedes ahorita porque tengo muchísimos planes. Obviamente para ustedes. Para que siga el canal creciendo y todo. Y pues espero y si les gustó el video suscríbanse, regálenme un like. Igual a la titis. En verdad yo les recomiendo bastante en que entren a su canal, que la vean. Y se van a dar cuenta del por qué la estoy admirando y por qué estoy hablando sobre ella en este canal. La verdad es que yo estoy bastante feliz porque la voy a seguir de en hora en adelante. Y la he seguido y así va a estar. Y bueno, nos vemos para el siguiente video. Bye.